El Alcalde de Castillo Es una administración que no ha saltado a escándalo, más bien ha tenido al parecer un control de su comunidad, porque cerquita tenemos a Pimentel y usted sabe que la comunidad está aspirando a un Pimentel distinto. Al llegar a Castillo como alcalde, ¿cuál ha sido su reto? Fíjate, nosotros venimos obviamente del sector privado y para nosotros fue un gran reto adaptarnos a lo que tiene que ver manejar una empresa en el sector privado a luego dirigir una institución pública. Es como un contraste que se da, porque cosas que tú puedes fácilmente implementar en el sector privado, en el sector público se hace un poquito cuesta arriba, porque claro, está la parte técnica, pero también está la parte política que también hay que manejar. Y eso mucha gente a veces no lo entiende. Eso fue para nosotros un gran reto. Y también para nosotros fue un gran reto porque la población nos dio un gran apoyo. Nosotros fuimos el alcalde más votado del país, con cerca del 70%, y ese gran apoyo se transmite, hay que transmitirlo en soluciones a problemas que aquejan al municipio, y que tú tienes que dar respuesta como alcalde día a día. Claro está con ese gran equipo que te acompaña. A que le atribuye, perdón, a que le atribuye usted precisamente ese apoyo que le dio la población en sentido general, por esa votación tan alta. Fíjate, lo que pasa es que nosotros, como ya te comenté al principio, venimos del sector privado. Nosotros trabajamos 12 años en una empresa que se dedica a la comercialización y exportación de cacao, y esa empresa tiene una parte que es ONG, y que nos permitió a nosotros elaborar grandes proyectos junto a las comunidades durante esos 12 años. Por eso la gente acogió nuestro trabajo, nos sentimos agradecidos porque de verdad que ese apoyo no es más que el fruto de lo que sembramos en ese momento. Precisamente, alcalde, para darle respuesta a la ciudadanía, ¿qué obra se ha hecho, se está haciendo en el casco urbano de Castillo? Fíjate, nosotros llegamos con una meta. Nosotros nos dedicamos el primer año a lo que tiene que ver con el campo, atendiendo la necesidad que tienen o tenían los productores de cacao. Como usted, no sé si usted sabrá, que Castillo, la economía de Castillo, prácticamente el 80% se deriva de lo que es el producto del cacao. Que, por cierto, ahora estamos en la temporada alta, o en la cosecha de primavera, y que eso se transmite al pueblo en lo que tiene que ver con la economía. Nosotros nos dedicamos al arreglo de todos los caminos vecinales del municipio. Hemos ya reparado alrededor de 70 kilómetros de caminos. Fue un trabajo arduo todo el año. Es decir que han potencializado su ejercicio de trabajo en el campo. En la parte urbana no tiene... Eso fue lo que hicimos el primer año. Ya para este año, nosotros nos vamos a dedicar al pueblo. Hemos estado haciendo trabajo en el pueblo. Ya nosotros tenemos alrededor de 2.000 metros de aceras y contenes en el pueblo. Estamos... Tenemos ya listo lo que es un... Una rotulación y señalización de las calles. Ya está para la próxima sección la aprobación de la rotulación de las calles, porque eso en Castillo no... Tenemos las calles, pero no tenemos los nombres de las calles. Entonces, debemos darle un nombre para que la gente pueda identificar, ¿verdad? Claro, claro. Donde vive y cada vez que busca una dirección. Estamos en eso. También tenemos lo que es prontamente ya... Vamos a iniciar lo que es la reparación de un parque infantil de una cancha en el sector de los multi. Y hemos estado interviniendo sectores como... Como José Francisco Peña Gómez, como El Millón, como El Jaragüita, todo eso en el casco urbano. Se han estado haciendo reparaciones de esos puntos de camino, de calles. Y también tenemos lo que es... Bueno, que saliendo de aquí vamos a estar en obras públicas para lo que es un bacheo y asfaltado de la zona sur de Castillo. En eso hemos estado desde que inició el año. Esperamos que ya para la rendición de cuentas, todos esos proyectos estén prácticamente en la fase final. Es decir, que estamos hablando que el ayuntamiento ha eficientizado... Se puede decir que usted ha eficientizado los recursos, sobre todo tomando en cuenta algo importante que entiendo. Ahí vemos caminos que se están reparando. Pero ustedes... Algo importante que usted dijo, y quiero que la población lo anote o lo tenga pendiente, es que usted se focalizó en razón de lo que es su municipio. Su municipio tiene una característica urbana rural. Así es. O rural urbana, vamos a decir. Este paso, esta situación, en la pasada gestión no se había tomado en cuenta que siendo un municipio productivo, o productor de cacao y de otros rublos, los caminos lo encontró devastado. Y no se hicieron los arreglos. Es lo que usted nos quiere decir. Así es. La pasada gestión se dedicó a la parte urbana, al casco urbano, y descuidó totalmente los campos. Con decirte que había caminos que tenían 30 años que no se intervenían, todos los caminos intransitables, los badenes que comunican las comunidades de la zona rural, todo colapsado, y eso, por eso nosotros nos dedicamos el primer año a lo que tiene que ver con la parte rural, con la parte del campo. Ya este año, como le decía, el trabajo va dedicado al pueblo, a todo lo que es el casco urbano. ¿Qué presupuesto recibe el ayuntamiento? El ayuntamiento recibe 30 millones anuales. ¿Y cuánto genera por los cobros de arbitrios y demás? Fíjate, cuando llegamos, las recaudaciones eran muy, muy, muy bajas, muy bajas. Prácticamente nada. Hemos logrado, se están recaudando ya para este año, ron del millón de pesos. Muy bien. Pero las recaudaciones estaban en... ¿Eso en el año? En el año. Las recaudaciones estaban en menos de 300 mil cuando llegamos. O sea, prácticamente nada. Todo eso lo hemos hecho con recursos propios del ayuntamiento. No hemos recibido... No has tenido que coger prestado. No, no. Ni en Navidad para pagar lo que le llaman las regalías. No, no, no. Nosotros no... Lo has pagado con propio dinero. Así es. Nosotros lo que hacemos es que reservamos todos los meses lo que tiene que ver con la regalía pascual. Y eso nos permite que ya a finales de noviembre ya nosotros tenemos disponibles los recursos para pagar la regalía pascual. Excelente. Alcalde, ¿cómo andan los costos de aceras y contenias allá en el municipio de Castillo? Bueno, eso... Eso varía, depende del lugar y también si se hace... Si se tiene que hacer algunos cortes, que eso lo eleva. Por ejemplo, hay zonas que tú tienes que cortar y eso te va a elevar el costo. Pero indiscutiblemente que eso anda alrededor del metro cuadrado, como 500, 600 pesos más o menos. Vi algunas imágenes en Facebook que algunos aceras y contenias recién hechas ya se están dañando. No, no, no. Eso... Eso... Lo que pasó ahí fue que uno de los camiones que fue a dejar el agregado, el joven tenía un auricular en los oídos y no escuchaba que estaba rompiendo el conten con el camión. Entonces, hubo que darle al camión para que el tipo hacerle señas, porque el tipo iba por encima del conten, rompiendo el conten. Y eso fue lo que se dio, pero realmente no es así. Imagínate un camión de 15 toneladas. Un camión de 16 metros. Alcalde, nos va a permitir que nos brinden, hagan un brindecito porque este es el café caliente y para complementar el espacio y seguir hablando de estas realizaciones suyas, vamos a permitir a la señora que nos dé el café. Un cafecito bien colado. Muy bueno. Estuvimos viendo alcalde también imágenes en la pantalla que ha traído el equipo de producción que queremos saludar, su equipo de producción. Queremos saludar que aquí está nuestro hermano Jean Paredes que siempre nos escribe. Saludar a Jean. Que está aquí presente. Tiene muchos años con nosotros como ha sido televidente de mañana, una persona muy solidaria que nos mantiene informada sobre todo lo que ocurre en Castillo. denuncias y también luego anuncia las realizaciones. Enhorabuena al docente y comunicador Jean Paredes, un abrazo y al otro joven que le acompaña. Pues hemos estado viendo imágenes, vi que colocaron zona wifi en el parque con fondos propios también. Así es. ¿Solo ahí tienen wifi? Sí, sí, claro. ¿Ustedes cuentan con bibliotecas allá públicas? Tenemos allá lo que opera, es el centro tecnológico, el CTC. ¿Pero eso entonces de la primera dama? Eso es de la vicepresidenta. ¿O de la vicepresidenta? Ok, ese sí tiene todo. Sí, ese sí tiene todo. Está equipado con su wifi y todo. Entonces, ¿usted suplió el parque? Sí, solamente el parque, porque es un programa que lo vamos a hacer extensivo. Ahora estamos hablando con la directora del distrito para llevarlo a las escuelas que están en el entorno, que tienen también tandas extendidas y también al liceo. Muy bien, enhorabuena. Alcalde, una cosa, ¿cómo lo ha tratado entonces la política? Hablemos de política, porque tradicionalmente los ayuntamientos se han convertido en la solución de empleo de los partidos que postulan y ganan. No en sí lo que usted no está demostrando que es viable y posible, la de ir a servir a organizar y a eficientizar los recursos, cosa que no se ve en el entorno, en la provincia de Duarte. Usted podría estar terminando, y espero que así sea, como la excepción, porque conozco bien la fisonomía de todos los municipios de la provincia y de la región y del país, pero básicamente aquí. ¿Cómo le ha tratado? Porque vi que usted hace ahorros y normalmente todos los municipios de aquí tienen cargada el 25% correspondiente a lo que usted recibe y hasta a veces usan de otros lugares recursos para pagar nómina. ¿Cómo usted se ha manejado en eso? Bueno, fíjate que ciertamente, como usted lo acaba de decir, los ayuntamientos, las alcaldías son la vía más cercana al pueblo. Es donde el pueblo cotidianamente va a buscar soluciones a los problemas. Y claro está, la gente siempre anda buscando el empleo en las alcaldías, porque son las instituciones más cercanas que tienen a ellos, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, nosotros, el tema de los empleos ha sido un poco cuesta arriba. Primero porque llegamos a, llegamos, prácticamente todo el mundo votó por usted, tiene que resolverlo. Exacto, llegamos con un compromiso, prácticamente propio, pero también llegamos a una alcaldía que era manejada por un peledeísta también, y eso implica que había compañeritos ahí. Exactamente, que los compañeros que tienen los puestos... Es decir, usted casi no tuvo que cambiar mucho. Yo prácticamente podría contarlo con los dedos de la mano lo que... Lo que vino con usted. Bueno, solamente chofer y asistente, creo que el encargado de presupuesto. En el área ya... Administrativa, usted no hizo cambios importantes. En el área administrativa, todos los que estaban... Están. Están ahí. Tesorero, contralor, encargado de nómina, encargado de presupuesto, personal, todos están ahí, contadores. Pues usted lo que ha hecho es revolucionar la actitud de esos mismos. Sí, lo que hicimos fue hacer movimientos, movimientos internos, ¿verdad? Personas que tenían más capacidad en un área, lo movimos. Claro, siempre y cuando tú no puedes afectarle lo que tiene que ver con el sueldo, porque un empleado tú no puedes bajarle sueldo. Alcalde, la ley no lo permite. Alcalde, la obra de más trascendencia, más solicitada, la más demandada por los pobladores de Castillo, ¿cuál es? ¿Está el ayuntamiento dispuesto también a hacerla o tiene capacidad para hacerla? Decía al principio que saliendo de aquí voy a obras públicas. La obra más trascendental que hasta ahora tiene el municipio es el asfaltado de la calle de la zona sur. Porque las calles, es un asfalto que creo que tiene más de 15 o 20 años, más de 20 años tiene que tener. Fue en el gobierno de Balaguer, creo que fue, sí. La alcaldesa en ese momento era de reformista, que recuerdo yo. Entonces esa es la obra cumbre que tiene Castillo en este momento. Ya nosotros hemos hablado, nos hemos reunido con el señor Pepín, que es el jefe de gabinete, ahora viceministro. Y le llevamos lo que es el proyecto completo en una carpeta. ¿Qué presupuesto se lleva esa obra? 82 millones de pesos. ¿Cómo está su relación con el señor gobernador Juan Antigua Javier? Bien, bien. El gobernador es una persona muy amable y nos llevamos bien. ¿Le ha apoyado en algunas acciones? No nos ha apoyado, pero yo entiendo que llegará el momento. Él tiene muchas ocupaciones aquí en San Francisco. Pero ustedes no le han solicitado ayuda, ni intermediación. Sí, sí, hemos solicitado, pero yo entiendo que a la gobernación lo que llega son problemas y que el gobernador... Pero él está para mediar y ir con usted a resolver esa problemática. Así es, esa es la función, ¿verdad? El gobernador solamente está para canalizar junto a nosotros los problemas que le aquean a los municipios. Pero en su momento yo sé que él va a extender la mano amiga. Muy bien. Esperamos que usted tenga a bien de tener una gestión como la que ha llevado y que sirva esto de ejemplo para el resto de los municipios. Y antes que nos vayamos, la basura, ¿cómo está el asunto de la recogida? ¿Qué es lo básico de una alcaldía? Sí. Fíjate, nosotros con la basura no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos la basura totalmente controlada en Castillo. ¿Tienen suficientes camiones? Tenemos los equipos, no suficientes, pero sí sabemos administrarlos de manera eficiente para que el pueblo luzca impecable. ¿Y ese es uno de los servicios que cobramos? ¿Todavía la gente no lo paga por allá? No, 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 todavía. No pagan la basura. Todavía. Es un medio de adquirir recursos. ¿Y dónde se dispone esa basura? Tenemos un vertedero que se construyó hace unos años en una comunidad cercana a Castillo, en Juanadía se llama. Pero sí, nosotros el vertedero siempre lo mantenemos con la menos contaminación posible. ¿Hacía lo abierto? Hacía lo abierto, pero con la... Ahí están las imágenes. Ahí está. Lo tenemos controlado, porque como es un vertedero así abierto, que es lo que tradicionalmente se ha usado, pero sí hemos mantenido la contaminación... ¿Son parte de ustedes de Dominicana Limpia? Sí. ¿Ese proyecto que quiere hacer? Sí, mañana tenemos casualmente una actividad en agua para un taller, para lo que tiene que ver...